Gobernación con resultados, aquí se ven los resultados. Gobernación con resultados. La paz se hace en las regiones, la verdad, y se hace en nuestro país. Lo de La Habana es fundamental y es clave para el país, pero vamos a desarrollar todas las políticas y aplicar todo lo que se define allá, definitivamente vamos a hacer en las regiones. Por eso es tan importante tener en cuenta también la perspectiva de las regiones y hacia dónde deben conducir también esas propuestas desde cada una de las zonas, porque también todas las regiones son distintas. Hay zonas del país donde hoy la guerrilla del Inque, casos del Cauca, del Sur del país, pero casos con el eje cafetero donde la guerrilla fue sacada hace unos años, pues tenemos un conflicto y un posconflicto distinto. Gobernación con resultados. Aquí se ven los resultados. Gobernación con resultados.